La música enamora. Tiene una vida propia las canciones. Y como compositor, digo, ha enamorado chicas mediante las canciones, porque a mí sí me enamoraron con canciones y está bien feo eso. Y yo creo que música mata verbo y mata carita. Y mata dinero y mata todo. Confirmo, confirmo, Rekete, confirmo. La compuse la primera vez que escuché sus latidos en... ¿cómo se llama? En el ultrasonido. En el ultrasonido. Traía los latidos del corazón de ella y los puse en la canción. Hay unas canciones clave que siempre que las escucho siempre me va a recordar a él. Me dedicaron una despedida, pero no fue de chinga tu madre. O sea, fue linda. Si alguna vez han tenido relaciones con música y oyeron esa canción y dicen, ay, mira, me acuerdo de este momento. ¡Linera! No vuelves a estar con... Si la educación no les da para entender que es una metáfora, pues no la van a entender. Entonces necesitan decir, si tu novio no te mame eso, y eso sí lo entienden. ¡Claro! Bienvenidos a un Miercolitos más. Hoy vamos a tocar el tema de la música Enamora, y tenemos para eso, obviamente, una persona súper especial, productor, creador de este programa de Miercolitos, el profe Iván. ¡Hola! ¡Bienvenido! Ya se me hizo estar en Miercolitos. ¡Yay! Ya se le hizo estar en su proyecto. No me pierdo ningún capítulo. Se lo sabe el derecho al revés, profe, seguro. Es correcto. No, muy contento. A ver cómo me siento. Me gusta mucho el proyecto desde que nació. Estoy muy contento. Creo que la gente que está, que son ustedes dos, y quien estuvo en un principio, que fue Daniela, por algo estuvo un principio. Pero cuando ves los frutos del proyecto y que hemos ido logrando metas, pues eso es bonito. Así que de primera les agradezco que sean parte de este loco sueño que un día se me ocurrió. ¡Qué cool, profe! ¡Bueno! Y nosotras más agradecidas porque hasta nos sirve como terapia a nosotras y a mucha gente también y se identifica. Y aquí estamos cada Miercolitos. Y lo que a lo mejor muchos no saben, digo, ya saben que es nuestro productor, creador, la inteligencia de este episodio, de este podcast, es que también es compositor. Sí, músico, poeta y loco, dicen. Músico, poeta y loco. Y enamoradísimo de la vida. De la vida. Y de una niña de siete años. Ay, papá también. Entonces, pues ya acabamos de pasarse en Valentín, andamos en modo romantic style. Ay, sí. Entonces, este episodio se llama La música enamorada. Pues sí, yo creo que sí. Ustedes, ¿qué experiencia han tenido con la música? Obviamente yo me ha dado la vida, la oportunidad de vivir de ella. Y hay algo que yo siempre digo que puede sonar un poco soberbio, pero yéndome a un tono religioso que dicen que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y creo que el compositor de la nada, por así decirlo, que no es algo tangible, crear algo, que luego a esa creación la cante otra persona o a otra persona le ayude o le gusta es jugar un poco a ser Dios porque de la nada creaste algo y que luego tiene vida y que a lo mejor uno hace una canción a un perrito y otra persona toma esa canción para su hijo, perdón la comparación, o una canción se le hicieron a su hija y otra persona la agarra para dedicársela a una novia. Entonces, tiene una vida propia las canciones y es bien bonito vivir de ello y hacerlo, escribir. ¡Guau! ¡Qué cool, profe! Yo siento eso. O sea, que la vida, digo la vida, las canciones, la música en sí, o sea, es como vida, literalmente, no creo que podríamos vivir sin música, o sea, realmente. Y yo realmente. Pues es que se dice que la música la vamos trayendo desde los latidos del corazón de la mamá cuando estamos en este periodo de gestación. Los latidos nos van generando un ritmo y basándonos en la música, como en la definición, pues la música lleva ritmo, por lo tanto, pues está inmersa y sí creo que la música como terapia, además hay una cosa que se llama musicoterapia, pero pues es bonito y la música enamora y no nada más en el sentido romántico, creo que de dedicarle una canción a alguien, sea de despecho, sea de amor, sino la música enamora el ir en tu carro en este pinche tráfico que vivimos cotidianamente y ahí la música te enamora del momento del estar él aquí y en el ahora. Sí, conviertes un día a lo mejor pesado de tráfico en voy a poner a mi artista a mi canción favorita y ya se te pasa, lo olvidas y vas cantando y disfrutas el momento en vez de estar martirizado. Leía que en la pandemia volvimos muchos a escuchar canciones de hace mucho y empezó esta nostalgia y yo creo que de ahí también el éxito de los Pop Noventas Tour, el Pop 2000 Tour y todos los tours y reencuentros por haber. Y supuestamente psicológicamente es porque la música nos transportaba a una vida sin pandemia. Sí. O sea, esa música que escuchamos antes de pandemia nos transportaba a este de, pues, esta cosa que vivimos, ¿no? Y entonces puedes entender que ahí la música pues sana y la música es parte de nuestra vida en momentos bonitos humanos. hay canciones y ahorita yo creo que entremos en, podemos entrar en eso que te hacen llorar. Sí. ¿Y por qué? Y a lo mejor esa misma canción que le hace llorar a alguien, a otro le hace decir, a huevo, yo se la dediqué a ese perro maldito o a esa desgraciada. Sí, entonces como que como que tiene esta magia la música. Y sí, yo creo que la música tiene este, esta magia de encontrarnos en un lugar, de viajar, de volar, de estar también en el aquí y en el ahora. Por eso creo que qué bonito que después de que acaba de pasar el día del amor y la amistad, hablemos de música. A mí, para mí la música es magia. Es verdad. Por ejemplo, tú bailas, te dedicas, o sea, tienes esta profesión, pues yo me imagino que cuando estás bailando, se me olvida todo. Se me olvida todo. Todo me olvida hasta de cómo me llamo, en verdad. Y aunque sea todos los días y que sean las mismas canciones y repetitivas, es el hecho de estar disfrutando la música, disfrutando el arte que hacen otros y la verdad es que una parte así como emotiva es que yo cuando nació en Tonela le dediqué una canción. ¿Cuál? Bueno, primero cuando estaba embarazada y nadie sabía que yo estaba embarazada fue al concierto de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán y que voy escuchando y yo te esperaba. No, me movió, pero esa canción mi mamá me la dedicó a mí cuando ella estaba embarazada en un concierto de Gloria Trevi. No manches. Entonces, como que se dije, no manches, es lo mío, o sea, le dije, lo estoy viviendo, ¿sabes? Y luego ya cuando nace, ya pues obviamente le dedicamos la canción de No Hay Nadie Más y para mí me hace llorar y es una canción muy bonita, o sea, no es como que de, ay, estoy sufriendo, es una canción súper bonita, pero a mí siempre me pone la piel chinita y así, en mi día más feliz, voy a llorar porque me recuerda al momento cuando nació a Tonela, cuando la cargué, cuando dije, esto es lo que significa a Tonela para mí. A mí mi mamá me dedicó una canción de Mercedes Sosa, que igual ustedes no la conocen, es una cantante argentina, murió hace poco, pero ella era muy de canto de protesta, canto de trova, y tiene una canción que se llama Como un pájaro libre. Yo creo que esta canción la escriben cuando está todo el movimiento de las Malvinas de argentinos contra ingleses, porque habla un poco como vas a volar, vas a ir a la guerra, pero hay una parte que dice como un pájaro libre, así te quiero, como un pájaro libre, así te siento, nueve meses te tuve viviendo dentro, y entonces, y para mí esa canción, pues o sea, la escucho y pues es mi madre, aunque no la haya escrito ella. Tú tienes canciones así, primero, etapa bonita de familia que te recuerde. Y yo, rata de dos patas. Fíjense que, o sea, un caso importante, a mí me encanta la música, desde niña es como que siempre, no sé, me encantaba bailar, cantar y todo, mi mamá es cero música, o sea, hasta yo le pregunto a mamá, de que porque tú nunca jamás te veo de que pongas una canción, no, mío, o sea, no me gusta la música, yo así de que, música solamente clásica, y yo, qué aburrida, pero porque mi mamá es mayor, o sea, de que recordemos que tiene 77 años, y pues para esa época es como, no sé. Pero si escucha música clásica. Ajá, y la música clásica era como que la única que de pronto, no sé, veía que la ponía, pero así como que, ay, te dedico a una canción, no, solamente asocio que a mi mamá le encanta la canción de a mi manera, o sea, es como que siempre ha dicho de que, bueno, esa es como mi canción, y cada vez que la escucho, el año antepasado, creo que fui a Zacatecas, y justamente estaba alguien en vivo cantándola con un violín, y te recordó, y me recordó de que en automático mi mamá. Y tenías que grabar y enviar el video. Sí, obviamente. Sí, así pasa. Y yo dije, ay, mami, me acuerdo de ti con esta canción, y así, pero nada más. Yo, yo le compuse una canción a una hija mía que no nació, Ivana María, y ya, y sucedió algo extraño, porque la compuse la primera vez que escuché sus latidos en, ¿cómo se llama? En el ultrasonido. En el ultrasonido. Mi primera vez que iba yo a un evento así, o sea, no había ido nunca más a eso. Y, y bueno, con sus latidos, escuché, los escuché, salí literal de la consulta, y ya iba componiendo yo la canción, le había pedido a, te graban como un video así, entonces traía los latidos del corazón de ella, y, y los puse en la canción, y hablaba yo como de, ya te quiero ver, y, y así, ¿no? pues no nació, y, no la puedo ni siquiera escuchar esa canción. Sí, claro. Porque es, pues no. Pero bueno, después compuse otra, con, con Heysel, y, y le he compuesto varias, pero, pero esa en particular, tuvo este momento tan hermoso, y que hoy si me dices, la quiero oír, pues te la mando, y hoy la, donde yo no esté, porque, pues fue como que una ilusión, porque la canción describe, ¿no? Como que te estoy esperando, y bla, bla, y la primera vez que escuché, la primera vez, la primera vez que surgía en mí la idea de ser papá, porque antes no, entonces sí fue, pero tiene, digo, lo comento, porque como que entramos primero en el periodo de, canciones familiares, y, y esa, tiene esta peculiaridad, y se llama, volarás niña hermosa, así se llama la canción, y, bueno, ahí quedó. Guau, profe. Y como compositor, digo, ¿ha enamorado chicas, mediante las canciones? Porque a mí sí me enamoraron con canciones, y está bien feo eso. Es el don, de los compositores, ¿no? Pues sí. Pues, ¿qué le digo? Cuando hablamos de que íbamos a grabar este capítulo, estaba yo buscando así como que frases, pensando qué podía yo opinar, o contribuir, y, y pues siempre se ha dicho, verbo mata carita, ¿no? Y yo creo que música mata verbo y mata carita. Y mata dinero y mata todo. Confirmo, confirmo y recate, confirmo. Yo creo que, es que además de que le das un ritmo a las palabras, las que quieres poner, o decirle a esta persona que te gusta, que quieres conquistar, que amas, entonces, pues como que la melodía y todo, pues no solamente le llega al consciente de la persona, le llega al inconsciente, que es el de las emociones. Entonces, pues sí. Psicología andando. Sí, exacto. Manipulación. También. Este, pero cuando te das cuenta que no eres tan agraciado físicamente, que no eres el niño popular de la secundaria, pero te gusta una niña y dices, ok, pues a él, a ella le gusta este güey que, que, que está flaco, que es blanco, que tiene dinero, pero yo tengo mi guitarra aquí, le empiezo a cantar, y en mi época le grababa un cassette, ¿no? La gente que no sepa qué es un cassette, pues era como que donde se escuchaba música antes, y yo tenía mi grabadora con micrófono integrado, y le grababa en el baño, para que se viera bonito el eco. Este, y ahí grababa mi cassette, y llegaba y Tente compuso esta canción. Y corté a, pues, éramos novios. Como, vi una serie. Una, dos, tres. Pero que es reciente, de que decía, o sea, vi un chavo como que, así como usted lo describe, tal vez no tan agraciado, pero decía, pero no sé qué tiene cuando se sube al escenario con una guitarra, o sea, se transforma en otra persona, y que todas se quedan así, como de que, sí. Sí. Eso, eso también que acabas de decir, se lo escuché hace poquito a, a Benny Barra, eh, que decía él, pues que él era muy serio, porque en el escenario, él disfrutaba, y entonces le preguntaban de que, pero es que además, esos movimientos, así como que muy sensuales, dice, pues, es que me transformo. Sí. Dice, pero pues no me vas a ver en la calle, caminando y haciendo esos movimientos, ¿no? O sea, solamente es en el escenario, y es cierto. Sí, el escenario te transforma. Sí, y a mí me pasa, y ya más grande, estando en bares, cantando, que me dedicaba a cantar en antros, o así en bares, pues veías a la muchacha que te gustaba, y decías, se me hace que esta le va a gustar esta canción, y la cantabas viéndola, y a veces funciona, a veces no, a veces resulta que tiene novio, y se parte en la madre, nunca me ha pasado, pero pues, pero sí, la música enamora. Como Marc Anthony, que de pronto está hablando con una amiga, el otro día eso, de que tú ves al peladito, y dices, uy, está horrible, no sé qué, pero, ah, velo en el escenario, bailando, cantando, y dices, no sé qué tiene, pero lo amo, o sea. No, y ve el bujerón que se agarró, las que ha tenido. Sí, los que ha tenido, y con la última que se casó, dices, no manches, que para mí es una muñeca, ¿sabes? Sí, total, y Marc Anthony, o sea, lo ves y dices, ay, es horrible, pero, obviamente tiene lo suyo. Ahora, a ustedes, ¿qué canciones les han dedicado? ¿Las han enamorado con canciones? Ahorita tú dijiste. Ajá, sí, 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 a mí me enamoraron con canciones. ¿Una vez? Una sola vez. ¿Otras veces no? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con todas las que él tenía, y con todas las que escribía, y las que cantaba. ¿Cómo se llama la ardita fascia? Iskander. ¿Cuáles son sus redes sociales? Es que no tengo problema por decirlo, porque, o sea, yo creo que es el único ex con el que quedé bien, o sea, que digo, lo recuerdo con cariño, porque pues no me hizo nada malo, ni yo le hice nada malo, simplemente pues la distancia, y no, las cosas, íbamos por diferentes caminos, ahora sí. Ahora, y te cantabas, bueno, es que en mi época, yo te embobaba, o sea, en mi época, si yo era de aquellos teléfonos, alámbricos, no había celulares, entonces era así, en la cocina, con el de este aquí, o sea, el del teléfono, y la guitarra, y cantándole. Sí, sí, claro. No, a mí así como que cantarme así, no, pero por ejemplo, a mí me tocó ir, estábamos todavía en pandemia, y daba como conciertos en línea, o sea, en Zoom, me acuerdo que hacía ese tipo de dinámicas, entonces una vez que fui, estaba él así, y para mí, ay, fue la primera vez que fui, entonces tenía que hacer un concierto, y pues imagínate, yo de chiquita, pues yo me sé muchas canciones, y mi hermana también, o sea, hasta cierto punto, lo conocíamos, y mi hermana Londra, es muy fan de él, desde antes de que yo lo conociera, entonces yo llego, y me dice, oye, me ayudas a grabar, y cuando ya le ponemos ahí, tengo que hacer un concierto, y desde su estudio, no, sí, que lo voy, o sea, todas las canciones, y las voy viendo siempre, y me dije, no, ahí fue cuando dije, me super re que te enamoré, o sea, dije, no manches, no vi ningún defecto por encima, no vi la imposibilidad, de los 800 kilómetros de distancia, o sea, no vi nada más que a él, con la guitarra, y así, y cómo se desenvolvió, y dije, no, esto es magia, o dije, es increíble, y obviamente ya después lo acompañaba, de que a sus tours, al escenario, y así, para mí era mágico, aunque yo no fuera la, pues la artista, porque en cierto momento, me ha tocado estar al frente de un escenario, yo estaba así, pero para mí era, te emboba ver a alguien, con tanto sentimiento, y expresarlo, porque pues también han sido, canciones que él ha escrito, o sea, que en su momento, ha sentido, a lo mejor han de hacer canciones para la ex, o qué sé yo, pero pues lo hace mágico, ¿sabes? Ahora, ese sí creo que es un problema, ¿cuál? En la vida vas componiendo canciones, ¿no? Entonces, pues algunas la compones para Juanita, y la otra se la compones a, Menganita, a Menganita, para no decir Marcan, ni nada, y entonces llega Sutanita, que te conoció como compositor, y de repente, cantas una canción, y te pregunto, ¿y esa quién se la dedicaste? Y oh, porque al final, ahí estás expresando, parte de lo vivido, de lo sentido, de lo amado, y es complicado, o sea, pero lo que ahorita dijiste, que, pues no sé si se las hizo a su ex, pues es que sí. Pues yo mejor no me quiso entrar en detalles. Yo creo que eso es lo mejor para Juanita, Sutanita, y Menganita, él, pues no fue en tu año, no fue en tu año. yo no quise entrar en detalles, pero sí un día le dije yo, de que oye, ¿por qué no me escribes una canción a mí? O sea, de que, pues también quisiera como que, y mi hijo, te la voy a escribir, y te voy a hacer modelo del video, él nunca tiene modelos en sus videos, o sea, entonces mi hijo, te voy a hacer modelo del video, de que para que sepas que es para ti, y que quede ahí para siempre, o sea. Y saliste en ese video. Y yo, bueno, contrato, fírmamelo y págame. Perdón, me vas a pagar. Y me pago, súper. ¿Y a ti, Gloria? Te han dedicado canciones de amor. Sí, 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 me quedé pensando justamente ahorita, que mi primer novio, o sea, le encanta la música igual, y entró a la universidad de la música, y así, y yo me acuerdo que, bueno, para mí él era perfecto físicamente, pero o sea, verlo hay que tocar, y así yo decía, no manches, o sea, lo amo. O sea, ¿sabes? Era como de que, wow, no sé, me encantaba como que, yo le veía demasiado potencial, decía, güey, estás hermoso, tienes un buen de talento, o sea, solo sal de aquí, y vas a triunfar, ¿sabes? Pero bueno, no pasó. Y, pero o sea, me acuerdo que tipo, como que siento que ese fue como un muy acercamiento a la música, de que por él, y ya después, como que a mí me llamó la atención eso, como que yo decía, quiero tener un novio que sepa tocar de que algún instrumento, porque me encanta la música, ya después no me tocó, pero sí que me han dedicado, canciones de que ya, sí, triste, ah, o sea, pero no para enamorar, digo, ah, no, para enamorar, no, según yo no, o sea, de que te lleguen al corazón con canciones, o sea, de que te dedico a esta canción, o sea, a lo mejor el vato no compone, o bueno, ya a lo mejor no te hace un CD, pero te dedico a esta playlist de Spotify, ¿sabes? O te manda el link de YouTube, de Franco de Vita, ya me acuerdo, bueno, sí, es que yo dije que me han dedicado la canción de Franco de Vita, la de, tuve que vas, hay una canción que es en inglés, que también me han dedicado, de que siendo, o sea, siendo novios, la verdad, no me acuerdo ni cómo se llama, ni el tipo, ni la canción, pero si la escucho la identifico, y está súper bonita, o sea, fue como que, ay, qué lindo, una persona serio romántica, pero que ahí fue su momento romántico, y este, no me acuerdo qué otros, la verdad, pero son como los más recientes que tengo presentes, y de despedida también. Ah, bueno, es que ese sería el siguiente tema, canciones de adiós, de dolor. Canciones de adiós. De chingas a tu madre. Es correcto. Ay, profe, pero me dedicaron una de despedida, pero no fue de chinga a tu madre, o sea, fue linda, bueno, me lo pareció, de que la de, no lo puedo decir, Cristian Castro. Cristian Castro. Este, la de trataré de olvidarte, no te voy a olvidar, o no sé cómo se llame, pero si la escucho, también la identifico. Exacto. Hay una canción de Andrés Cepeda, que se llama Besos Usados, y entonces, Besos Usados. Se las recomiendo. Suena fuerte. Sí, sí, porque el chavo, bueno, Andrés Cepeda, va diciendo que, pues que aunque pase el tiempo, nunca vas a olvidar, ni los brazos, y ya tus labios van a estar marcados, porque tus labios ya son besos usados. Ay, maravillosas. Amor, Enrique Cepeda. Besos tatuados, o cómo se llama? Tatuajes de tus besos. No, tatuajes de, la de Joan Sebastián. Tatuajes. Tatuajes, sí, como tipo de samba. Pero esa es que él los lleva, y acá él está diciendo. Que ella se los llevará por siempre. Ajá, o sea, que ya cuando bese otras bocas, pues ya va a estar usada esa boca, porque ya le dio un beso. Muy bonita, muy bonita. ¿Qué más? Ay, yo soy fan de Jenny Rivera. Nena. Para llorar y para eso. Para, para mentar madres. A mí me, me dedicaron alguna que otra, alguna vez. Obviamente, no es como que lo lleve tatuado en el corazón, no es como que, I love Jenny Rivera. Pues no, su cara. No, no, pero. Arriba las malandrinas, o sea, no, no, pero sí, es cuando estoy con coraje, así que digo, la voy a poner a la Jenny para recordarme, o sea, como que me da cierta motivación o inspiración. Sí, a mí, yo sí, sí tengo como playlist, es más, tengo una playlist que se llama Ya pedo. Del amor. ¿De qué? Tengo una playlist que se llama Ya pedo, que la he escuchado cuando, así, o sea, en esos moods de, de, de a lo mejor de odiar, querer odiar un momento que pasaste en tu vida, aumentarle la madre a alguien. Es que sí es un poco liberador. Claro. O sea, es por ejemplo, ahora que Shakira hizo la canción para Piqué, hubo muchas de que, ay, ya supera lo traumado, de que, wey, tú síguelo haciendo, o sea, si eso te va a dejar algo positivo, bueno, le dejó un chingo dinero, pero si le va a dejar, sí, muy positivo, pero si no hubiera ese dinero, te va a dejar como que la satisfacción de, ay, yo ya me liberé, o sea, de que esto fue y punto, y ahora no es la primera persona que lo hace, lo han hecho, uff, un sinfín y en todos los idiomas. Y cuantos hombres también lo han hecho. O sea, yo ahí creo que seguimos cayendo en este desmadre de, pues, un poco misógino, o de, de no tomar en cuenta a la mujer, porque, o sea, criticamos a Shakira, bueno, yo no, pero hay gente que critica a Shakira, ah, pero, esto, de Wincastle puede decir, ya supérame, y yo ya te olvide, ay, no, ahí no hay bronca. Sí, y el Bad Bunny puede decirle que, si tu novio no te mama, él no sé qué. Y no hay problema. Ahí sí, pero la otra no puede decir claramente, porque, ah, ¿sabes? Es correcto. Entonces, yo ahí, digo, apoyo totalmente, además, es muy buena la ruta. A mí se me ofendieron con esa canción. ¿Con cuál? Con Giza, yo ni siquiera la escribí ni la canté, yo nada más la puse, y se pusieron el saco. Pues, ah, sí, cierto, sí, y luego me mandó mentadas de madre, y yo dije, ay, mija, pues si no quiere que hable mal, no se porte mal. Oye, pero bueno, ¿les han, no les han escrito a ustedes una canción? Sí, a mí sí me escribió una canción. Ya te la escribí. Sí. Creo que a mí sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Es que yo, lo que, ya como compositor, voy a citar una frase que a mí me fascina y que la fui haciendo propia, la escuché. Yo se la escuché a Facundo Cabral, después alguien dijo que la había dicho Antonio Machado, un escritor español. Pero la frase dice una parte, dice, procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Es decir, que uno compone una canción y a veces nadie va a saber que tú la hiciste, pero va a ser eterna. Y yo siempre digo que cuando un compositor le escribe una canción a alguien, sea una mujer, sea un hombre, sea algo, pues lo hace eterno. Claro. Porque ya no van a estar... Lo inmortalizas. No van a estar ni el que la compuso, ni el que... ni al... o él que se la compusieron, pero la canción va a seguir. Entonces eso es como que... Yo sí digo... Como las de Zedina. Valoren cuando les compongan las canciones. Sí. Sí. Como digo de que, o sea, Selena ya no está y de que... Y sus canciones sigue. Sus canciones Jenny Rivera. O sea, de que su legado literalmente son sus composiciones. O sea, sus canciones. Ahora, ¿qué canción utilizan como para motivarse? No, motivarse. A ver, si quieres, con desamor. A ver, desamor, ¿cuál dedicarías? Dale, dale. No, profe. Ay, no, desamor. Creo que si he dedicado varias. La de Karol G. La bichota. No, no, no. No, la de... La motomami. No, la de Karol G, la de... La de la playa. La de la isa. sí, Una vez, una vez la dediqué y luego de que se la envié y fue que, ay, Gloria, no exageres. Y yo, esto es tu canción, o sea. Y no han sido así. A mí me sorprende mucho un poco como ejercicio social, ver en antros, casi siempre mujeres, pero también hombres, pero... Más mujeres. Más mujeres. De que, no sé, ponen la de... la tusa, o una de Jenny Rivera, y se juntan las mujeres y le hacen así. Con el sentimiento. ¿De cuánto se están acordando? Sí, sí, es porque se están acordando literalmente de que este es maldito. Sí, te lleva un momento, la música te lleva a un momento a una persona. Sí. Te lo recuerda porque te lo recuerda. Sí. Y entonces puede ser que a lo mejor nada que ver, pero como que te lleva a ese, pero la cantan con una emoción que yo digo, wow. Hola, y no fuimos de una, empezamos a la una. También todos se identifican con esa porque seguro les pasó alguna vez. Sí, ¿no? Esa cuál es? Ah, es de Fizarrap también, Sí, sí, sí. A mí canciones que me motivan, yo soy muy como muy de pop, así como, o sea, en inglés, no sé, pero yo dedicar a alguna canción, o sea, yo, Hasia, no. Que haya canciones que me recuerden, o sea, que estoy con una persona y que la escucho y que digo, ay, o sea, como que te queda perfecta y así como que se la canto, pero no, es como que te la dedico, no sé, que todavía no llego a ese grado de romanticismo, pero, pero sí es como, sí. ¿Tienes pensado algún día llegar a ese grado? Me ofendió porque grabé en TikTok, usé un audio de una canción de la E, y es que me encantas tanto, pero así como en guitarrita y me gustó, no es que yo pensara esa canción para esa persona, entonces yo lo grabé con ese audio, pasa el tiempo, ya termino y ahora estoy con otra persona y luego en el antro estaba yo y le digo, es que me encantas tanto, sí, entonces yo empecé así y luego me volteé y luego como dos meses de que, ¿para qué me andas cantando canciones que le subiste no sé qué a la otra persona y yo? Pero yo no se la canté a él, o sea, era un audio que agarré, ¿sabes? pero así como que llegar a ese momento de te dedico a esta canción, siento que no. Y no les ha pasado eso como que en alguna relación que hayan tenido, agarraron una canción, ya no están con esa persona y luego... El que sigue la misma. La escucha, no, 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 sino que la escucha. Hay que tener un poquito vergüenza. O no, alguien que dice, pongo una playlist y estás así en el momento amoroso y que suena esa rola. O sea, de que, ay, ¿cómo vas a dedicar la misma canción de que para dos personas? ¿Qué opina de eso? Beethoven lo hizo, no hay problema. ¿Bethoven? Sí, el músico Ludwig van Beethoven. Pero bueno, luego les platico. Ay, bueno, pero ¿usted qué opina? ¿Está mal? Es que de pronto, ¿qué tal si se parece la situación? Claro. ¿Y te gusta la canción? Yo lo que sí creo es que, en mi caso, si es una canción que yo escribí, ahí sí tengo conflictos de la misma decirle, te la hice a ti, te la hice a ti, te la hice a ti. No, eso ya sería súper sinvergüenza, creo. Sí, sí. O sea, uno mismo, aunque la otra persona no sepa, te estás traicionando a ti mismo. Exacto. Pero una canción de Luis Miguel. Es una canción. Sí, pero una canción de otro artista que no hay que ver. Sí, ahí a lo mejor sí, de que... Sí, por eso cuando se me ofendió este, que ay, se la pusiste en un video y yo, pero yo no se la dediqué, o sea, nada más agarré un odio ridículo y yo te la canté a ti. Qué grosor. Pero yo lo que voy es que vamos a suponer que hay una canción, no sé, alguna canción que en la relación dices, esta es nuestra canción. X. Es que a lo mejor si digo yo una moza, voy a ventilar mi edad. Pero imagínense una canción de amor de pareja bonita, ¿no? Camila, Camila. Camila. ¿Cuál? Este, la de... El amor de mi vida. Esa o... Hace poco yo grabé una... Bueno, X. Esa. Tú renas con esa persona, pasa... Estás con otra persona, estás en un momento... Similar. Amoroso, de acción amorosa. Por eso dijo la bolsa de... De intercambio. Y suena. Te transporta al otro, a la vivencia del otro. Sí. Yo digo que sí, por un instante. Por un instante. O sea, si alguna vez han tenido relaciones con música y oyeron esa canción y dices, ay, mira, me acuerdo que en este momento y no vuelves a estar con otra persona y tu madre, en este momento fue... Sí. ¿Le ha pasado, no? Yo casi te acuerdas por un instante, obvio. Han contado cosas peores en este podcast, así que no me vengan de recastar. Sí, sí, digo que sí, profe, o sea, literal. A mí sí me ha pasado. A mí también. Yo como que, como que yo nunca me habían puesto... ¿No oyes música? No, nunca me habían puesto musiquita, o sea, la verdad, hasta que llegué con este, el artista y yo creo que él ya tenía preparada su playlist y todo así, o sea, él sí va bien sobre la guerra, ¿sabes? Yo no, estaba tonta. Y puso sus canciones, pero eran canciones tan bonitas, obviamente, pues el más conocedor fuera reggaetón, o sea, era como que más sentimiento, más acá. No me acuerdo exactamente las canciones que eran así como que para recordarlas, pero hay unas canciones clave, que siempre que las escucho siempre me va a recordar a él, ¿sabes? A ese momento vaya, pero no, es como que... Déjame pongo la playlist para tener relaciones, pues no. No, no, pero que pudiera sonar, o sea, que pueda. Sí, pues siempre me va a recordar a ese momento, siempre. Y a lo mejor ese macho te va a decir, no se va a enterar, pero te vas a acordar. Pues tú también te vas a acordar de mí. Es correcto. De otra manera. ¿Tienen alguna canción con la que cuando llegue el momento de partir de este mundo dicen, ay, yo quiero que pongan esa? Nunca lo había pensado. Aquí tenemos a nuestra productora en turno cantando. No, yo nunca me he pensado. Ojalá nunca me pongan esa canción que cantó Sofía. La de yo te extrañaré. No, profesor, lo sé que quiero morir y que me siembren como un árbol lila. Lo dejo aquí dicho, por favor. Si llego a morir, quiero que sí sea. O sea, que en las cenizas te pongan en un árbol lila. Porque aquí ya se puede morir así, o sea, y transformarte en un árbol hermoso. Yo quiero que me vienden como al mar. Al mar. Pero no sé con qué canción. Fíjate, yo tengo una canción que se llama Un día mejor que la escribí. Siempre habrá un día mejor. Esa. Sí me la sé por favor. Bueno, esa quiero que cuando yo me vaya en el funeral la canten. Así. Todos. Todos. Va. Y así prendidones, por favor. Feliz, contentos. Porque viví una vida mejor y ya fue un día mejor. Pero lo que quiero decir aquí un poco. Bueno, sigamos con este tema y ahorita cuento otra cosa. Yo nunca he sido de la idea como que, ay sí, me quiero casar y la boda de mis sueños. Pero cuando escucho una canción, esa digo, esa quiero bailar el día de mi boda. O sea, la de Stand By Me. Ah. ¿La viejita? Sí, la original, la viejita. Esa me muere, digo, no manches, me lo imagino tanto. Digo, esa es la canción que quiero bailar el día de mi boda. O sea, con la que quiero recordar ese momento siempre. Yo fui a una boda, no voy a decir de quién, porque igual nos cancelan, nos cancelan a todos. porque es una persona que fue conductora de televisión muy odiada por México, ya no voy a decir más. Ah. Pero fue a una boda y cantó un grupo que se llama La Firma. Sí. Y cantó una canción que no sé cómo se llama, pero dice, contigo tengo todo, no me falta. Y dije, qué buena rola para este tipo de momentos se me hizo, se me hizo muy padre. Pero, bueno, ¿y tú tienes canción para cuando te llegues a casar? Ah, no, pero la verdad es que no, todavía no. Bueno, yo les iba a platicar de un día mejor que aparte que ya dije que la quiero, esa es de las que quiero mi playlist cuando me vaya. Pero bien chistoso, esa canción yo la escribí cuando me divorcié y por eso el alivio que sentí. Porque estaba con dos amigas, me fui de viaje a la isla. Guau. Besos de tres. Me imagino que sí, que estaba feliz de la vida. Pues sí, fue un día mejor, ¿verdad? No, literal. Ay, qué isla. A la isla del padre era un atardecer, o sea, tal cual se lo puedo escribir, atardecer, una amiga de este lado, otra amiga de este lado, en la playa. No pasó nada. Viendo el atardecer tranquilamente, ustedes que se están imaginando. Estábamos platicando y yo tenía la situación de que me estaba divorciando, pero dije, pero siempre hay un día mejor, o sea, literal, ¿no? La escribo, llego a mi casa, ya de esas vacaciones, escribo la canción y ahora la adoptaron los niños y la cantan los niños esa canción que yo digo, pues, y yo, el motivo por el que yo la compuse y como ahora es una canción que los niños cantan porque la grabaron los Befis y tiene cuatro millones de vistas en YouTube esa canción, más aparte, muchos otros colegios que han agarrado esa canción para cantarla, la cantó Lole Lore, la cantaron un chorro de también animadores infantiles y si supieran en qué momento la hice. En un momento no tan infantil. Es correcto. Arriba de 18 años. Sí. Qué risa. Saludos a mis amigas, seguramente una la va a ver porque además estuvo en un podcast que yo tengo, estuvo conmigo, no, y lo comentamos. Pero son mis amigas de ese día y ayer. Sí, claro, Carla y Leila, saludos. No tengo problema. ¿Qué? Es porque estás pensando todo mal y así. No, ¿yo qué? No, no, no pasó nada, no pasó nada. Ay, no, ya. No, yo no estoy. Bueno, ya vamos a decir nombres de todo. Que nos valga que eso todo. No, no, sí, Leila es mi amiga, conozco a su esposo y ella sabe porque ella estaba cuando compuse esa canción y además también le gusta mucho y sabe la historia, por eso no tengo problema. Todo era un buen plan. Pero solo que, no, en ese momento no estaba casada con él, pero me dio mucha risa, me dio mucha risa el motivo de por qué compuse la canción. Y el esposo así. ¿Qué pasó? Es correcto. Nadie sabrá. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Que compuse la canción de un día mejor. Es todo. Sí, 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 sí. A mí con esa persona que el, el, que el artista, ya cuando termino con él nunca más quise volver a escuchar ni una sola canción. De sus canciones. Nunca, ni la que me dedicó, nada, nada, nada. Se va a hacer cabrón. Pero me sale en la radio cuando ando en mis momentos más bajón, así de bajón. Y ahí. Y ahí sale en la radio y digo, ay, ya Dios, te odio. Pero sí, o sea, obviamente yo digo, lo recuerdo muy bonito y todo, siempre agradecía con él, pero pues no, todavía no, ya no es de mi agrado escucharlo. Ay. Habrá canciones que les gustaban y ya no, y ya las odian. Sí. De Bad Bunny no va a estar hablando. No, no, ¿alguna canción? Ay, pero que me acuerde ahorita, profe, no sé por qué cuando hablamos de música todas se me borran, pero es como que si estuviera escuchando música o buscando, así que sí me acuerdo. Pero claro que sí hay, ah, ya sé cuál, la de Bad Bunny y Dua Lipa. Hay una, hay una canción de Bad Bunny y Dua Lipa, One Day, es de que antes me encantaba y lo ponía un montón y luego como también pasó después una etapa donde la escuché y luego fue que ay, la odio, o sea, yo sé que ay, qué asco. Sí, todas, o sea, nunca has tenido una canción que te gustaba mucho y yo ya no. Me hartan a lo mejor de tanto escucharla, de tanto escucharla. No, pues yo creo que el reggaetón en general, o sea, como vivo del combo del reggaetón, en general el reggaetón, o sea, que digo, no es la mejor música del mundo, pero pues es la música comercial y lo que se escucha y ya hay veces que digo, me subo al carro y digo, ya no quiero reggaetón, o sea, literal me voy a que canciones tristes para llorar, o sea, o baladas, o quiero algo súper tranquilo, o sea, las canciones que digo, ya estoy harta de esto porque en donde sea se escuchan y todo el tiempo. yo coincidir, el breve espacio y Santa Lucía y las razones, muy bonitas canciones, pero las canté tanto en los bares y me las pedían tantos que así... Asqueado. Y en pandemia agarré de que, pues, no teníamos nada que hacer, encerrados, dije, ah, voy a recordar mis momentos en los bares y empezaba a transmitir todos los sábados en Facebook, transmitía cantando, como si estuviera en un antro, incluso luego ya se empezó a hacer algo de gente, amigos míos de Facebook, o sea, no la gran cosa, y que ya se juntaban para eso y yo siempre les decía, ah, imaginémonos hoy que estamos en el reloj, el reloj era un antro, un bar, en el barrio antiguo en nuestra época, ¿no? O imaginemos que estamos en la Fonda San Miguel y entonces se hizo interactivo y siempre decían, ah, man, no me pidan estas tres porque estamos en pandemia y no las quiero cantar, pero sí, esas tres canciones son como, como que se me hicieron así de, de que ya no nos aguanto. Pues sin duda alguna la música te transporta y es correcto. Que viva la música. Es que viva la música. Yo creo que es de los artes, como que cantar y bailar, es lo, para mí es lo top, o sea, sentir, no sé. Yo me acordé, profe, ahorita de que cuando tenía como nueve, diez años, componía canciones. ¿Tú? Sí. Yo tengo el don, yo tengo el don de componer canciones, o sea, que estoy cantando y le compongo a lo que me va pasando, o sea, que va rimando así, tengo el don, pero tiene que ser espontáneo, o sea, de que voy en el carro y que voy, y que hasta rima, o sea, tengo ese don. Ya. Pero son canciones, digo, es letra muy idiota, o sea, no es para reírme, ¿sabes? Yo sí creo que todos deberían de intentar componer como terapia, porque sabes que, sabes que, que sacas muchas cosas, yo después, siempre, creo que no hay nadie, ningún compositor, ni compositora, que aunque sea un jingle comercial, sacas algo tuyo, o sea, es imposible ser totalmente objetivo con el arte, eso lo creo. Y como terapia, para mucha gente, creo que sería, aunque no graben, nunca salga su canción ni nada, sí creo que este ejercicio, porque, porque es como el alma, yo creo firmemente que cantar saca lo que está dentro de ti, nada más los imitadores, solo tengo una duda, también Bad Bunny, yeah, yeah, Bad Bunny, baby, y ganó, y ganó autor del año, ¿no? Compositora, pero bueno, en el 2023 está retirado, esperemos, este, ya ganó el dinero suficiente, sí, ella puede vivir tranquilo, y ya, por favor, que venga la música, de veras, hay una chave que, que se llama Tokisha, ¿la han escuchado o no? Bueno, un día, un día de que, este, obviamente todo lo que hice, es una letra súper sucia, pero entonces, yo le dije Karen, a una amiga, ah, pues Karen, de que, pon la canción, de que escúchala Karen, y luego, es que si la escuchan, se van a morir de la risa, pero luego Karen fue así como, o sea, como que siento que necesitas estar en un mood, pero como para escuchar esa canción, y reírte, y Karen estaba normal, y luego fue que, ella dice todo lo que me gustaría que me hiciera, pues hasta cierto punto, tienen algo de realidad, sus canciones, la suciedad, a lo mejor algo que no nos atrevemos a decir, ¿sabes? Correcto, correcto. Ahora, yo sí creo, que podemos criticar, algunos el reggaetón, las letras, pero también son el reflejo de la sociedad, y bajo demanda, a la gente le está gustando, y va, a mí hay canciones de reggaetón, que dependiendo el mood, claro que las escucho, y me gustan, hay otras que no les entiendo, a pesar ni entiendo lo que dicen, con la pésima dicción que tienen, pero, aparte, sí como que, no, pero si escucho el ritmo, el ritmo, como es el básico, como es parecido al del corazón, es bastante digerible, para cualquier persona, de cualquier nivel, estrato social, o educacional, por lo tanto, les llega a las masas, ponle una canción, de Silvio Rodríguez, y pues no a todos, la van a entender, no estamos criticando, ningún partido político, ni nada, simplemente, pues que si la educación, no les da para entender, que es una metáfora, pues no la van a entender, entonces necesitan decir, si tu novio no te mame, eso, y eso sí lo entiende, claro, pero sería lo mismo, y lo entendemos muy bien, no, sí, pero, pero es que si te vas, a canciones de José José, a lo mejor, tienen el mismo sentido, pero en metáfora, y ahí decimos, ay, qué aburrido, claro que, claro que también, tenían una connotación sexual, muy fuerte, solamente, que, pues no todos la entendían, claro, y no las he escuchado, ay, bueno, pues vamos a dejar de tarea, que escuches más canciones, sanas, sanas, cultas, pero bueno, tu artista, ya para terminar, porque ya sé que, la productora ya nos dijo, que ya cultáramos, tu, tu grupo, o cantante favorito, no, no se vale, no, sea objetiva, o sea, no vayas a decir, primero Gloria, ok, ay, yo estoy tratando de recordar, quién, a mí, bueno, en lo que ustedes piensan, porque yo como hice la pregunta, ya tenía la respuesta, a ver quién, y siempre la digo, es Alejandro Sanz, y los Beatles, para mí, son los mejores, esos dos, a mí, verdad, ay, Alejandro Sanz, es que, pero yo no tengo en la neta, uno favorito, yo siempre digo, de qué, mi cantante favorito, o canción del momento, o sea, porque siempre está como que cambiando, pero Alejandro Sanz, me gusta un buen todo a su música, que es de que bien viejita, pero siempre me te le transporta, bien viejita, me mandó la cingada, ok, viejito, moza, a mí Shakira, Shakira, pero me encantaba, y me obsesionaba Shakira, andología, a mí los primeros, dos discos, soy súper fan, sí, y después ya como que no, pero igual es un mujerón, o sea, me sigue encantando, Shakira, y de grupo, no tengo ningún grupo, K-pop, no, ¿quién? K-pop, no, era broma, no, de grupo no tengo ninguno, o sea, a mí me encanta la música, pero no tengo de que cantar, o sea, Selena Gómez, Ana Paola, de pronto hay canciones que digo, ay, también padres, o sea, pero son del momento, y un gusto culposo de música, de canción, el grupo a lo mejor me gustaba mucho, Tres de Copas, ah, muy bonito, me encanta, sí, Tres de Copas, ok, ya no hiciste, esa canción me la dedicaron, y gusto culposo, pues la Jenny Rivera, a mí me encanta la Jenny Rivera, no, pues, Toquisha, voy a escuchar a Toquisha, se lo voy a enviar, pero tiene que estar de que, escuchándola como con una cervecilla, al ratito, como hoy es miércoles, y hay que ir, obviamente, a echarnos unas, al terminando este episodio, ya me la mandas para verla, yo me gustó culposo, música colombiana, ¿cuál? ah, buenísima, por ejemplo, Javier López, sí, Aniceto Molina, la tropa colombiana, los vallenatos, ese es mi gusto culposo, es que yo, yo sí conozco, y si escucho, o sea, la música colombiana, colombiana vallenata de allá, también me gusta mucho, pero esta es la que nosotros, Celso Piña, esas, casi nadie sabe que me gusta, pero sí, tengo mi playlist de eso, bueno, yo no tengo playlist, pero en la secundaria, como, la estuviste en una, ajá, en una sí, entonces siempre ponían de que canciones vallenatas, y si hay, o sea, algunas que suenan, y me las sé, y bien bonitas las letras, sí, algunas que sí están lindas, la neta, y bueno, pues esto ha sido todo, profe, qué padre haber estado aquí, gracias, no hombre, gracias por estar, y feliz San Valentín a todos, nos vemos en el próximo episodio, adiós, y, y, Gracias por ver el video.